No es que se pusieran de acuerdo, pero Araceli Arámbula y Dana Paola compitieron para acaparar todas las miradas durante el estreno de La Doña. Y es que apostaron por atuendos negros y escotados a su paso por la alfombra roja para celebrar el lanzamiento. Me encanta, me encanta, parece que nos pusimos de acuerdo porque vengo de color vino y bueno, el color negro que me encanta y nada, bueno, mi hijita también viene un poco así, así que pues estoy contenta. Dana Paola, quien en la trama de la telenovela es hija de Araceli, compartió que su imagen se debe a lo mucho que la marcó su personaje. Termina y quiero un cambio, para dejar a Mónica en Mónica y ahora a Dana otra vez. Pero además súper atrevida con escotazos. Sí, me encanta, la verdad es que es bonita. Dejó una huella tremenda en el alma, en mi personalidad como Dana. Ha sido un parteaguas tremendo en mi carrera. La Doña, Siria, al que retrata la violencia de género, fue estrenada el martes por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!